Tiro libre a favor del equipo de Liverpool, 4 minutos de este primer tiempo, en un ratito nada más, nos vamos a Tacuarembó con el relato de Oscar Gama porque juegan Tacuarembó ante Paysandú por la Copa Nacional de Selecciones del Interior. Ayer, Salto y el equipo de Artigas empataron 0-0 en juveniles, victoria de Salto por 2 goles a 1 frente al equipo artiguense. Artigas prácticamente eliminado de la Copa Nacional de Selecciones del Interior en esta primera fase. Hay un tiro libre a favor del equipo de Liverpool, le va a pegar a la fruta de Riviera, va a abrir el centro, el corazón del aire, vino el remate al arco. ¡Royen y rebote! ¡Gol! ¡Napoli! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! Muy temprano en el partido, 4 minutos casi 5 de este primer tiempo, el remate de tiro libre violento, la pelota pasó la barrera, apareció Rosette, dio rebote y solo para tocarla a Napoli. La defensa de Nacional quedó mirando al cielo y Napoli, más rápido que todos, le mandó al fondo del arco, gana Liverpool. ¡Liverpool 1, Nacional 0! ¡Lionardo Escudero! Prácticamente los equipos no se habían parado en el campo de juego, habían esbozado intenciones, pero no se había, digamos, marcado el ritmo del partido, el rumbo del partido. Un excelente remate libre de Liverpool, la complicidad, la mala intervención o la poca fortuna de Rosette, si usted quiere, para contener, mejor dicho para dar rebote, porque no contuvo la pelota y apareció una de las caras nuevas de Liverpool. El hombre de River, Gonzalo Napoli, para tocar cortito la pelota y al fondo de la red, en 5 minutos, gana Liverpool, Liverpool 1, Nacional 0. ¡Liverpool está ganando frente a Nacional por la Supercopa Uruguaya en el Estadio Centenario, Mario Rizzo! Desde el vestuario, el gol de Liverpool, qué baldazo de agua fría, calculo que deba haber gente por entrar al estadio todavía y ya se perdieron el primer gol. Cinco minutos, casi seis, ya desde el primer tiempo, Liverpool 1, Nacional 0. El show del fútbol. El show del fútbol. El pase atrás, va para el torito de Rodríguez, el torito va a ser el centro, adiviné, mira el centro al área, el cabezazo de Fagundes, le queda el remate al arco. ¡Lentinelli! ¡Lentinelli! Monumental, excepcional, espectacular, el remate de volea de Cándido dentro del área, consciente, abajo, al palo, y Lentinelli voló de paloma como en los años 70, le mandó al córner. Tiro de esquinas, borde Nacional, Nacional buscando el gol del empate, enorme Lentinelli, centro al área, el remate, épico horizontal, y Lentinelli otra vez. Lentinelli y el horizontal, se agiganta el arquero de Liverpool, se agiganta y aguanta el negre azul. Tiro de esquina, otra vez a borde al equipo de Nacional, le va a pegar Treza, minuto 44, con un ojo Lentinelli, le va a pegar el equipo de Nacional el córner, le va a pegar Treza la pelota. Minuto 44, Treza con el córner, el centro al área, rechaza la defensa, le queda Morales, Morales cambió para Treza, corre Treza. ¡Marque le tira afuera! De cualquier manera, el jugador de Liverpool, machado, lateral a borde Nacional, ¿cuánto dio descuento el metro de armas, Mario? ¡Seis minutos más! ¡Seis minutos más! ¡Vamos al 51! Ataca Nacional, Candy otra vez, tiró, remotó, le queda Morales, y el remate de Lucas. Lejos del arco, defendido por Lentinelli, saque de beta a favor del equipo de Liverpool. Continental Shop, 33 orientales, 12-18, esquina Joaquín Suárez, blusas femeninas, vestidos y ropas de cama, Continental Shop. ¡Se salvó de milagro Liverpool, se agiganta Lentinelli, Ernesto Ortiz, Ernesto! Y si logra alcanzar el título, tiene nombre y apellido. Lentinelli se llamará la Supercopa, la figura de Liverpool en los últimos minutos, y a lo largo del partido, con buen reflejo y buenas intervenciones. Pero estas dos últimas lo están salvando. ¡Gigante Lentinelli, lo largo a escudero, Leo! Inmenso, inmenso el portero de Liverpool figura a esta altura para mantener el cero en su arco. Más allá de la carencia futbolística de Nacional, la figura ofensiva del Tricolor en el segundo tiempo ha sido cándido. Dos de sus remates tenían claro destino de gol, de no ser por Lentinelli. Ahora, sobre el final, el disparo de Noguera. Lentinelli y el horizontal le dijeron que no al conjunto Tricolor, que le pone ganas. Le pone muchas ganas, pero parece que no alcanza. ¡Rebate de Martirena! ¡Ah! ¡Pegó en el horizontal! ¡Pegó en el horizontal! ¡El remate de Martirena casi que de la media cancha! ¡La pelota se elevó! ¡Rolleto llegó! ¡Pasó por los guantes! ¡Pegó en el horizontal! ¡Se salvó de milagro Nacional con un gol casi que de la media cancha de Martirena! ¡Sería increíble el blooper del arquero de la selección uruguaya! ¡Rolleto el resto! ¡Qué notable el remate de Martirena, eh! ¡Lo que pudo haber significado, eh! Estaba un poquito adelantado Roget, no llegó a tocarla. ¡La saca Zamudia afuera! ¡Laterana fuerte Nacional! ¡Nacional se salvó ahora, Leo! ¡Sí, increíble, ¿no? El disparo de la mitad de la cancha remiso en la ocasión, Roget. No sé si pensó que la pelota se iba afuera o qué. Lo cierto es que le pasó muy cerca de sus guantes. Y de no mediar la intervención, por decirlo de alguna manera, del horizontal, era gol de Liverpool. Saca lateral Morales, la pelota al área, la va sacando a la defensa. Le queda Morales otra vez, sigue Nacional. Centro de Morales al área, salta al colo Ramírez, rechaza Rodríguez de Liverpool. La pelota viene para Cándido, por ahora el campeón es Liverpool. Cándido hace el centro al área, rechaza otra vez Rodríguez. Le queda la pelota, Machado se entreveró y la perdió. Machado tiró la pelota para Diego Rodríguez, va al Torito. El Torito cambia la pelota para que la tenga Cándido, otra vez, otro centro al área. Saca la pelota de fondo a Zamudio, un león Zamudio afuera. Lateral, a otro de la fuerza del equipo de Nacional, otra vez. Los incendios forestales son un problema que nos afecta todos los veranos. El año pasado sufrimos la peor temporada de incendios en la historia reciente de Uruguay. Casi 34.000 canchas de fútbol. Si prendes fuego, asegúrate de apagarlo correctamente y manipularlo con precaución. Banco de Seguros del Estado. Ya estamos en los tres minutos de descuento. Vamos a minutos 51, 48, casi 49. A dos minutos, Liverpool de ser campeón de la Supercopa Uruguaya. De igualar a Peñaroli Nacional con dos títulos. Tarjeta amarilla para Cándido. Tiro libre por the Liverpool. Ahora Buenos Aires más cerca. Rivero-Buenos Aires por Ciudad de Guadaguay. Salimos desde Terminal Rivera los martes y domingos a las 19.30. Llegando a Buenos Aires por la mañana a las 7.30. Rivera-Buenos Aires. Ciudad de Guadaguay. Minuto 49. A dos minutos, Liverpool de ser campeón de la Supercopa Uruguaya. Primer título en juego oficial en este 2023. Ahí lateral a favor del equipo de Nacional. Finalmente lateral favorece a Liverpool. Allí está Napoli con la pelota. Outro a favor del equipo de Liverpool. Nacional no solamente está perdiendo la final de la Supercopa Uruguaya. Contra un equipo grande como Liverpool. Que le ha hecho difícil todo a Nacional en el 2022. Sino que está perdiendo con 10 hombres. Porque Liverpool tiene 10 hombres en la cancha. Porque fue expulsado. Leemos al término del primer tiempo. Mario Rizzo. Minuto 36 más concretamente que Liverpool está con 10. Saca el lateral el equipo Liverpoolense. La pelota viene para que la tenga Zunino. La tiene Zunino. Lleva la pelota desde el piso. Perdió la pelota con Morales. Pelea por esa pelota. La entreveró Zunino. La colocó en sus piernas y no dejaba jugar. Ahí tira el líder a favor del equipo de Nacional. Pity Mar canávetro de la contienda de armas. Cambia la pelota para Polenta. Polenta la tira a la pelota al medio. Va saliendo Nacional. Apurado Cándido. Va apurado Nacional. Minuto 50. Se termina un minuto más. Centro de Cándido. Al área. Venía para Novera. La sacó Zamudio. Quedó sentido en una de sus piernas. Corre Tres a buscar la pelota. No hay alcance a pelotas porque eran seguramente negra y azules. Lateral a favor del equipo de Nacional. Lo va a sacar Morales. Último minuto del partido. Va a sacar Morales el lateral. Viene al área. Buscando a Novera. Rebotó. Rebotó. La va a reventar. Seguramente Liverpool la reventó a cualquier lado afuera. Pérez. Lateral a favor de Nacional. Jorge Bava dice que terminó el partido. Pide que termine ya el partido. Mira su reloj Matías de Armas. Va a terminar el partido. Va a ser campeón Liverpool. Lateral a favor del equipo de Nacional. Sector derecho en zona de ataque. Saca a Morales. La pelota viene para Cándido. Es la última. Cándido le va a poner al área. Viene el centro de Cándido al área. El cabezazo Lentinelli. Lentinelli se quedó con la pelota del partido. Y él lo sabe. Se tira hacia abajo Lentinelli. Se queda con la pelota ante el cabezazo de Noguera. Abajo. Atrapa la pelota Lentinelli. Va a terminar el partido. Va a terminar el partido. Terminó. Terminó el partido. Somos el equipo de la voz del gol. Andrés Ejueza Núñez. Estás escuchando el show del fútbol. Líder en audiencia deportiva. Terminó el partido. En el estadio Centenario en Montevideo. La final de la Supercopa Uruguaya. Se la queda el equipo negri azul. Con 10 hombres Liverpool. Nacional no consigue levantar la primera copa del año. Liverpool. Liverpool es el campeón de la Supercopa Uruguaya edición 2023. Ejueza Réstor Ortiz. Fabián le tendría que reclamar a sus compañeros. Tendría que hacer una retrospectiva. Pero Liverpool en realidad lo ganó por tres o cuatro cosas. Primero que supo aprovechar el error de Roget y la pasividad de la defensa para anotar el gol. Después tuvo tres jugadas de gol en el primer tiempo que no terminó de concretar. Soportó la expulsión. Que está bien. Que no hay que discutirla. Y anduvo muy bien en el segundo tiempo defendiendo. Desplegándose. Tuvo en Lentinelli. Un gran jugador. Y el otro que anduvo a gran nivel. Fue Samudio. Un verdadero León controlando su sector y empujándose equipo arriba. Liverpool, campeón de la Supercopa. Mucho para trabajar de Sielinqui en Nacional. Señoras y señores, amigos y amigas de Radio Internacional Líder. En audiencia deportiva. Liverpool es el campeón de la Supercopa Uruguaya. Leonardo Escudero León. Justo campeón. Fundamentalmente por lo hecho en los primeros 45 minutos. Liverpool edifica una victoria soñada. Con un gran gol de tiro libre. En realidad tiro libre que da rebote a Roget. Y Napoli ingresa para marcar el gol de Liverpool. Después Liverpool que tiene dos o tres jugadas clarísimas de gol en el primer tiempo. Como para irse en ventaja por dos o tres goles al descanso. No lo puede hacer así. Se va con un hombre de menos porque expulsan a uno de sus futbolistas. Alemos. Nacional afronta la parte final del primer tiempo. Y todo el segundo tiempo. Casi una hora de partido con un hombre más. Y no supo cómo vencer a este conjunto de Liverpool. Que en el segundo tiempo hizo lo que cualquier equipo con un hombre menos haría. Tratar de defenderse. Tratar de enmendar algunos errores defensivos que tenía. Y contragolcear. No le salió el contragolpe. Pero sin embargo tuvo un tiro a poco del final. Que dio el horizontal en lo que pudo haber sido el segundo de Liverpool. Que Nacional hizo méritos en el segundo tiempo para empatar el partido. Y sí. Tal vez los hizo. Pero a fuerza de fútbol no. Lo hizo a fuerza de voluntad. A fuerza de ganas. Porque en realidad el conjunto de Nacional hasta ahora en lo que va de enero no ha ganado. Porque en los partidos amistosos me dirán. Y sí, eran amistosos. No importan. Pero no ganaron. Y este que es el primer partido oficial de la temporada 2023. Tampoco lo ganó. Y aparte había una copa en disputa que se la lleva el rival. Que se la lleva el Liverpool. Pero más allá de los resultados. Si usted no quiere entrar en ese terreno. Preguntémonos. ¿A qué juega Nacional? Nadie tiene muy claro a qué juega Nacional. Y en el segundo tiempo cuando Cielinski hizo variantes. Y amontonó delanteros arriba. Porque lo tenía Fagundes. Porque lo tenía Gigliotti. Porque puso Martínez. Porque puso Alcone Ramírez. La figura ofensiva de Nacional fue Cándido. Que en dos llegadas claras pudo haber empatado el partido para el tricolor. Lentinelli. La figura del segundo tiempo para Liverpool. El nombre del por qué Liverpool mantiene el cero en su arco. El nombre del por qué Liverpool es campeón de esta Supercopa. Un líder que futbolísticamente hablando. Fue mucho más que Nacional en el primer tiempo. Y en el balance general de los 90 minutos también. Porque fue el que hizo mejor las cosas. Porque fue el que más quiso. Porque fue el que mejor jugó ante un Nacional que hasta ahora no sabemos qué hace. Está hablando Jorge Bava. Lo escuchamos. Un partido puesta arriba con la expulsión. Y bueno, había que...